Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar Y no puedo llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar Y no puedo llegar No voy a llegar Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Aunque esté en medio de la tormenta Aunque esté en días oscuros Y no entiende el por qué Me alegraré en el Señor Porque es Él mi única salvación Hoy en la célula de Buena Noche Nos acompaña Loli Beer Con el tema Cuando tu vuelo es alto Tus oídos se cierran Hola, 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 hola Bendiciones ¿Cómo están ustedes? Bendecimos a todos y cada una de las personas Que están aquí Y tú que me estás mirando Al país También Los televidentes Los oyentes Todos Derramo una unción De poder De parte de Dios Sobre tu vida Tremendo tema ese Cuando tu vuelo es alto Tus oídos se cierran Y para eso Pues nos vamos A Habacú En el capítulo 3 En el versículo 17 y 19 Después ustedes lo buscan Al pasito En su casa Habacú Capítulo 3 Del versículo 17 Hasta el 19 Por ahí Habacú es Un hombre Fue un hombre Un profeta Un profeta Que amaba a Dios Habla que Fue Conocido como uno De los profetas menores Fue el autor De su propio libro Vaya la redundancia Habacú Dicen también Que fue vigilante De Isaías Pero no sabemos Mucho de su familia No declara mucho Sobre su familia Sobre su profección Sobre su posición social No se habla de eso ¿A qué viene ¿A qué viene Este título Con Habacú? Cuando tu vuelo Es alto Y tus oídos Se cierran Aquí vemos Un hombre Que vivía Constantemente Con un espíritu De queja Y aquí hay muchos Habacú En el mundo Hay muchos Habacú Aquí mismos Todos somos Habacú Hay un momento En tu vida Que tú comienzas A quejarte Demasiado Y él vivía Constantemente Quejándose Siempre decía Dios no me contesta Eso mismo Dice Decimos todos O muchas personas Cuando ya no conocen De Dios Es que Dios No me No me No me Escucha Ya Dios No existe Y un sinnúmero De situaciones Que va Diciéndola En tu boca Y sintiéndola En tu corazón Pero ¿Qué sucede? Dice aquí Que Habacú Tenía sus ojos Puestos Y sus oídos En lo terrenal En la tierra Él estaba Viendo Como el pueblo Estaba En desobediencia Y clamaba Que veía Decía que Dios No le escuchaba Él le pedía A Dios Como que Apaciguara La situación Que era lo que Pasaba con el pueblo Que como Podíamos ayudar Para que ese pueblo Cambiara Pero yo voy a Hablarte a ti En lo personal Muchas veces Vivimos Quejándonos De que ¿Por qué me pasa Esto a mí? Yo no sé Por qué yo estoy viva No me siento Satisfecha Con el trabajo Tengo problemas Con la familia Con los hijos Y un sinnúmero De situaciones Te enfocas Solamente En lo terrenal En el En el problema Que te Que tú estás viviendo En ese instante Dice aquí Pero que sucede Que cuando Él se conectó Y dejó Se conectó Al cielo A lo espiritual Y dejó De conectarse A la tierra Y dejó Que Dios Comenzara A tratar Con él Cambiaron Sus actitudes Y su forma De hablar Muchas veces Nosotros Estamos Ahora mismo Viviendo Situaciones Es muy difícil El mundo Está muy difícil Pero que sucede Que en vez De nosotros Clamar a un Dios Todopoderoso Cuando Abacú Decidió Y tomar La decisión De orarle A Dios Todo comenzó A cambiar Enfócate En lo espiritual Enfócate Que hay un Dios Todopoderoso Que está contigo Dice que Él cambió Cuando él Cambió De actitud Inmediatamente Fueron libre Y comenzamos A recibir Liberación Tú comenzaste a ver Las cosas Diferentes Creíste En Dios Hay personas Que viven Todo el tiempo Justificando Por qué Dios Hace esto Por qué Dios El otro Cosas que Tú no tienes Nada que ver Con eso Dios Cuando decide Hacer las cosas La hace Y ya Y también Tú comienzas A preguntarle Por qué Esto Dios Quiere Hacer Algo Que quería Dios Enseñarle A Abacú Primero Que Abacú Tenía que Depender De Dios Como muchos De nosotros Que tenemos Que depender De Dios Y aún Sabiendo Lo que Dependemos De Dios No queremos Reconocer Que sin Dios Nosotros No somos Nada Cuando Abacú Dejó De confrontar A Dios De preguntarle Entonces Ahí fue Que hay Por eso Es que dice Cuando tu vuelo Es alto Cuando tú Crees en Dios Cuando tú Ya entrega Todo al Señor Entonces tú Comienzas A cerrar Los oídos De qué Dicen De ti Qué está Haciendo Aquel Qué está Haciendo El mundo Y te Enfoca Solamente En Dios Todo va A ser Muy Diferente Yo te Pido En este Instante Que En medio De Todas Esas Situaciones Por la cual Tú Estás Padeciendo O estamos Padeciendo Ya sea De enfermedad Comience A aclamar A Dios Comienza A creerle A Dios Comienza A entregarte De corazón Cuando Él comenzó Y entregó Su corazón Sus oídos Y sus ojos A Jesucristo Inmediatamente Todo fue Diferente Te bendigo En el nombre De Jesús Y te pido Que No desmaye Confía En Dios Él es El único Que levanta Los muertos Él es Él es El único Que libera Él es Que transforma Y Él Te va A ayudar A ser Libre En el nombre De Jesús Dios te bendiga Si tu presencia Conmigo No va Yo no voy A ningún lugar Y no quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia Conmigo No va Yo no voy A ningún lugar Y no quiero llegar No voy A llegar Quiero En el lugar En tu intimidad Donde sé Que te voy A encontrar En tu intimidad En tu intimidad